El comunicado del Partido Liberal ayer emitió este comunicado donde expresó su preocupación por la incapacidad del presidente del Congreso Nacional, el señor Luis Redondo, de generar diálogos para llegar a consensos en la elección del fiscal general y el fiscal adjunto de la República. Le vamos a dar lectura a lo que reza este comunicado. Dice, vemos con suma preocupación que el diputado Luis Redondo, con su incapacidad de generar diálogos para llegar a consensos, tiene estancada la agenda legislativa que debería estar enfocada en discutir y aprobar leyes en temas de vital importancia, tales como el empleo, salud, seguridad, economía y migración. Por tal razón, la bancada del oficialismo reconoce dicha incompetencia y decide hacer a un lado y remover al diputado Luis Redondo del proceso y nombran en su defecto al diputado secretario Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, por lo que el Partido Liberal reitera su compromiso con el Estado de Derecho y Respeto a la institucionalidad. Para tal efecto, queda pendiente el llamado al vicepresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Alan Ramos, quien ostenta la responsabilidad absoluta y delegada por el Pleno del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a liderar y coordinar por nuestra parte el proceso de elección de las autoridades del Ministerio Público. Estamos listos para el diálogo como único mecanismo para lograr consensos donde estén presentes simultáneamente los tres partidos políticos de oposición y el Partido del Oficialismo. El Partido Liberal dice que están preocupados por la incapacidad del señor Luis Redondo de llegar a consensos. Habría que preguntarle a la población, póngame esa pregunta, a la población, está preocupado usted porque no eligen fiscal general y fiscal adjunto, a la población en general, abiertamente, abiertamente, preguntémosle a la gente, está preocupado usted, no duerme, está tenso, está nervioso, porque no eligen al fiscal general o al fiscal adjunto. ¿Verdad? Cecia, este, mire, este tema es cuestión de números, cuestión de números y lo que tienen es buscar consensos, uno tiene que ceder, pero esta semana prácticamente no hay sesión. Mire, Libre está empecinado en que no va a discutir nada en el Congreso Nacional mientras no se elige el fiscal, lo cual es incorrecto, porque podrían seguir, bueno, tienen que aprobar el presupuesto, por ejemplo, tienen que conocerlo. ¿Eso se va a presentar a la noche de mañana? No, 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 el presupuesto ya fue aprobado. Sí, pero lo va a entregar hoy, es el ejecutivo a la legislativa. Lo va a entregar, pero no lo debaten, porque no hay sesiones, no hay sesiones, entonces aquí lo que puede pasar es que los 74 diputados hagan la petición de convocar a sesiones, porque se puede, se puede. Los 74 diputados pueden solicitar que se reinstalen las sesiones, el tema del fiscal lo van a someter cuando estén de acuerdo, pero el Congreso no puede estar paralizado, han estado recibiendo salario sin estar trabajando. Y hasta viáticos. No, los viáticos no se decía. Reciben salarios y viáticos sin trabajar, los 128 diputados. Aún sin venir así, porque aquí han estado pendientes. Sí, pero es que ellos comen, sí, sí duermen, usted no quiere que les den. Y no les ajusta lo que ganan. Sí, entonces, entonces, no me quiero meter ese rollo, Carolina, porque lo que queremos decirle a la gente es que no hay sesión. No, pero, don Eduardo, deben de buscar los consensos necesarios porque no pueden estar ahí solamente. Es que el consenso es cambiar nombres. Bueno, el Partido Liberal está diciendo que hagan un lado Luis Redondo y que pongan a Carlos Zelaya, que él puede manejar. Presidir el Congreso. Que lo preside, es lo que está pidiendo a través de este comunicado. Que sea presidente, no, no, no. No, que sea él. No, es que eso ya está. A través de las negociaciones y los consensos. El que siempre ha estado en las negociaciones, Carolina, y fépalo, el que siempre ha estado en las negociaciones es Carlos Zelaya. Nunca don Luis Redondo ha participado en reuniones de toma de decisiones del Congreso. Sí, Carlos Zelaya es el representante del gobierno. Carlos Zelaya representa a doña Xiomara, a Manuel Zelaya. En el Congreso. Y a él es que le creen, así, sin molestar a don Luis Redondo, que no es ese el objetivo. O sea que el señor Luis Redondo está ahí solamente de figura. Usted tiene un carácter especial, ¿verdad? No es tan fácil. ¿Cómo se va a reunir usted con alguien que todos los días lo insulta? Que todos los días lo trata mal. Que todos los días dice que usted es ladrón, delincuente, narcotraficante, sinvergüenza. Bueno, pues bajo el marco del respeto deben de iniciar los consensos y al final que haya esta elección del fiscal. Cerramos ese título de esas noticias porque para nosotros no es... Solamente...